Hola amigos de la Huasteca, vamos a preparar tuétanos en mole, un kilo de tuétano, medio kilo de frijol que vamos a ocupar, 200 gramos de masa, chile seco, 5 piezas y 2 dientes de ajo, comino. Me voy a lavar el tuétano, yo a través de lavar ya lo voy a, tengo el agua caliente también, lo voy a poner ya que se coza primero. Lo voy a tapar, ya que está medio cocido el tuétano, que lo voy a poner ya el fijo para que se coza ya junto. Ya me lo voy a poner sal también, sal al gusto. Vamos a rodear para que se coza luego parejo. Vamos a poner el chino. Ya que lo tengo molido el condimento, lo voy a colar. Ya lo voy a echar en la cazuela el condimento. Vamos a empezar a amasar la masa. Ya le voy a echar la masa. Ya está bien cocido el frijol, el tuétano. Eso va a quedar bien sabroso. Voy a poner otro poco de sal. Se falta. Sal es al gusto. Está listo la comida, lo voy a servir. Ya voy a comer, ya están listas las tortillas. Está bien sabroso. Espero que ya les haya gustado el video. Ya sería todo. Adiós. 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 Adiós.